En el último día de votaciones y continuando en el marco de los presupuestos participativos Tu Barrio Gana 2015 en Maipú, la gente se volcó con gran fervor a los lugares de votación para ejercer su derecho a elegir por el proyecto que más desee para su barrio. Fue así como en una primera instancia, los lugares de votación que se abrieron a las 10 de la mañana tuvieron una baja afluencia de público debido al reinante frío que hacía Maipú la cual era la excusa perfecta para levantarse un poquito más tarde. Y claro, así fue, porque ya al mediodía y con un sol radiante los vecinos de Maipú acudieron a hacer patente su derecho a votar a los distintos puntos instalados en la comuna. Vine yo porque por mi están haciendo el almuerzo y ya luego viene mi señora, mi suegra y algunos vecinos. Quiero que mi sector, donde vivo yo, mejore todo lo que es infraestructura, se ocupe en los espacios públicos y podamos tener mejor una mejor calidad de vida. Venimos a votar por las máquinas de gimnasio. Es bueno, muy bueno lo que está haciendo la alcance. Sí, así que tenemos que aprovechar de venir a votar. Autoridades del municipio como administradora municipal la señora Alejandra Gustamante también cumplió con su derecho a voto como buena vecina de Maipú. Bueno, estamos bien contentos porque este ya es el corolario de un proceso ya que partió hace bastantes meses atrás. Más de 50.000 vecinos ya han manifestado sus preferencias por los distintos proyectos de los barrios y la verdad es que esta es una instancia real y concreta de participación. En este proceso en particular la gente ha estado muy motivada y ha sido muy responsable en los proyectos que están eligiendo durante todos estos meses que han estado trabajando en el proceso de participación. Lo que llamó poderosamente la atención de este proceso este año es que la votación fuera de carácter electrónico, proceso innovador en la comuna, el cual dejó contento a muchos vecinos, siendo este un método más fácil y rápido a realizar. Así nos cuenta la señora Ana María Jaime, presidenta de la Junta de Vecinos y juega la favorita, quien organizó a los vecinos de su sector y realizaron la votación desde su Junta de Vecinos. Sabemos que existen lugares de votación, pero esta es una manera de ayudar al vecino, pero las personas que no tienen la tecnología estamos ayudándoles a que vengan a votar a nuestra sede. Hay presidentes de las juntas de vecinos que me han comentado que están yendo casa a casa con un computador, están buscando voto a voto. Otros, bueno, cuando tienen que llevar a sus socios a lugares de votación, se juntan en un vehículo y parten todos para allá. Durante la tarde y ya en el cierre de la jornada, los funcionarios municipales encargados de las distintas mesas ya comenzaban a evaluar lo que había sido este proceso participativo, considerándolo todo un éxito. Afortunadamente el proceso ha sido bien alentador, la gente ha pasado a consultar siempre cómo este proceso, los proyectos que se están votando y no, feliz la gente de que se les consulta a ellos en consideración dónde se van a instalar estos juegos o estas pérgolas de juegos o estas máquinas de ejercicio y ellos felices de participar en esto, en lo que son los recursos de la municipalidad que se vuelquen hacia ellos. De esta forma es como la votación por los proyectos barriales de los presupuestos participativos Tu Barrio Gana 2015 logró acercar aún más a los vecinos de Maipú con el municipio, ya que serán ellos mismos quienes concretarán mediante el proyecto ganador los dineros que el municipio entregue para que cada barrio siga creciendo en una ciudad feliz como lo es Maipú.